Música Dando cumplimiento a lo pactado dentro del plan de desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz, la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Bienestar Social, desarrolló en la Plaza del Carnaval la segunda jornada de dignificación para los ciudadanos y ciudadanas de calle. Esta es la segunda jornada de dignificación que adelanta la Secretaría de Bienestar Social con diferentes entidades también, un agradecimiento especial a la S Pasto Salud, tenemos la participación de la Secretaría de Salud Municipal, la Policía Nacional, Sonosis, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que nos ayuda en esta labor de identificación, que estas personas que están en esta situación puedan tener acceso a su cédula de ciudadanía para posteriormente nosotros desarrollar lo que tiene que ver con aseguramiento en salud, que ellos también tienen, como cualquier ciudadano, el acceso a salud y más en estas condiciones tan difíciles en las que se encuentran. Al día de Pasto que así siga, ¿no? Con esta obra de misericordia y que pues en el nombre del Señor que sí haga la obrita para... El que se quiso realizar, se rehabilitó, pero eso sí, cero droga. La Secretaría de Bienestar Social continuará realizando estas jornadas en pro de la dignificación de dicha población con miras a la creación de la política pública, como también al funcionamiento del centro de acogida para el habitante de calle que contribuirá en mejorar la calidad de vida de estas personas. ¡Gracias!